Así pasó Fallout la serie. Esta retrofuturista historia comienza justo por el fin de todo, donde un joven Cooper Howard estaba animando una fiesta infantil vestido de vaquero junto a su hija, mientras el país es amenazado por una guerra nuclear en medio del contexto de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al parecer Cooper era un militar de la marina prestigioso que tuvo problemas económicos tras un diverso conflictivo y ahora debe conformarse con pequeñas actuaciones para sobrevivir. En ese momento le cuenta a su hija que cuando estaban en el ejército les enseñaron que si algún día les lanzaban una bomba, debían levantar el pulgar. En caso de que la nube fuera más pequeña que el dedo podrían escapar, pero en caso contrario todo estaba a perdirijillo, no había chance de sobrevivir. ¡Ay caramba! Tras esto una intensa luz proviene de una explosión que aterroriza a la niña y paraliza a Cooper, quien al ver la inmensa destrucción en la ciudad ya se prepara para lo peor. La onda expansiva destruye los vidrios de la casa. Los humanos corren por doquier desesperados hacia sus refugios nucleares, se pelean entre ellos por la supervivencia y el paquero hace lo posible por huir a caballo. Rápidamente la explosión inunda al país creando un apocalipsis que aniquila a la sociedad. Ahora 219 años después, la protagonista Lucy McClane se presenta como una miembro activa de su comunidad intentando ayudar en lo que sea necesario, como colaborar en la Asociación de Jóvenes Fontaneros, realizando investigaciones científicas al igual que su habilidoso padre, enseñando historia americana a los más pequeños o practicando gimnasia, esgrima, educación física y tiro al blanco. En su tiempo libre nuestra amiga disfruta de dar paseos estáticos o ver películas con su padre Hank, practicar la jardinería con él y participar del club de lectura familiar al que todavía no puede convencer a su hermano Norm de unirse. Aunque resulta que esta presentación era para solicitar que le permitieran participar en el intercambio trienal con el Refugio 32, lo que básicamente significa una solicitud de matrimonio, la cual es aprobada por el consejo. Luego la joven se prepara para la ocasión, su familia y amigos ayudan a ordenar el lugar, y Lucy se emociona de poder probar a un hombre de verdad tras pasar 10 años liándose con su primo, ya que en esta comunidad cerrada el incesto es algo más que común. Oye que rico, oye, oye. Dentro del refugio nuclear de lujo, Lucy habla con su padre previo a la ceremonia, quien intenta calmar sus nervios diciéndole que cuando se casó con su madre pudo afrontar todos sus miedos. Tras esto el grupo se acerca a la puerta del Refugio 32 donde su primo Chet intenta demorar el evento, y al confesarle su amor a Lucy, ella responde que lo que tenían no es algo sostenible a largo plazo, y que deben continuar con sus vidas. Así el grupo recibe a sus vecinos, donde la supervisora Limold Dover les agradece la hospitalidad y apresa el intercambio de semillas de Tigo y maquinaria a cambio de entregarles un semental para el matrimonio arreglado de Lucy. Ahí mismo ella conoce a su futuro marido Monty, y se alegra por haber sido enlazada con un hombre tan apuesto. Durante la fiesta ambos refugios se reconcilian, y Hank da un discurso donde explica que no solo son vecinos, sino que además tiene la responsabilidad de mantener viva a la civilización, mientras el resto del mundo sigue sumido a la oscuridad, ya que muy pronto los niveles de radiación de la superficie bajaran lo suficiente como para que la siguiente generación pueda recolonizar el planeta. La celebración continúa con un baile y comida deliciosa, mientras Lucy lleva a su esposo a su nuevo hogar, y Norb comienza a sospechar de la actitud corporal de Lee, imaginando que algo trama. Por su parte Monty no se anda con rodeos, y no pierde el tiempo para hacer el sin respeto con su esposa, disfrutando así el momento. Entre tanto Norb se va a investigar el refugio 23, hallando los campos arruinados, las instalaciones destruidas, y se va corriendo al toparse con un cadáver desmembrado e imaginándose lo peor. Eso no es de Dios, no jodas. A todo esto Lucy también sospecha de la actitud de Monty, y al escuchar algunos gritos analiza a su esposo descubriendo por sus niveles de radiación que pertenece a la superficie, y que son una banda de saqueadores. Cuando intenta escapar el hombre pelea con ella, le da una paliza, y cuando estaba por liquidarla Lucy se apodrea de su cuchillo, pero todo es en vano, ya que él vuelve a tomar el control dándole una apuñalada letal. De pronto las alarmas del refugio comienzan a sonar, y la joven aprovecha la distracción para acabar con su falso esposo utilizando un jarrón de vidrio. Luego se da una inyección curativa de emergencia, y recorre el refugio encontrando algunos cadáveres y la armería saqueada. Lucy toma lo poco que dejaron, y se enfrenta a los invasores en medio del caos brutal. Norb se esconde por allí, los refugiados van cayendo uno por uno, y Lucy salva a su hermano cuando fue descubierto. Monty le aparece malherido para vengarse, y justo cuando Lucy ya se esperaba lo peor, Hank la defiende con todas sus fuerzas. Luego ambas se dirigen a la puerta donde los pocos sobrillantes están amarrados a una bomba, y Lee obliga al padre a escoger entre Lucy o el resto. Hank finalmente decide salvar a su hija, y recibe varios disparos de antes antes de que lo lleven a la superficie. Tras esto Lee se larga con su equipo y detona la bomba, abriendo un hueco en el búnker. Por otra parte un tipo llamado Máximo recibe una palicia de parte de sus compañeros del ejército, y se revela que pertenece a un clan militarizado de la superficie llamado Hermandad de Acero, donde tienen como objetivo proteger el yermo. Y pues resulta que Máximos es un escudero que toma clases donde les enseñan a acompañar a los caballeros a encontrar tecnologías anteriores a la guerra, como si fueran antiguas reliquias preciosas. De repente el grupo de jóvenes aspirantes salen a ver la imponente llegada de los guerreros de armadura. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Más tarde Máximo se filtra con su amigo Dane en el taller de pilotos y máquinas, donde al tocar una de las armaduras, él recuerda cuando se topó con uno de los guerreros siendo tan solo un niño. Al rato el aspirante se entera que tanto Dane como otros compañeros han sido elegidos como escuderos para ir a defender el yermo, algo que lo deja entristecido por creer que su esfuerzo no es tenido en cuenta por los superiores. Al día siguiente M despierta gritando desesperado de dolor porque al parecer alguien le puso una navaja de afeitar en la bota para quedarse con su lugar, razón por la cual los superiores se llevan a Máximos con una bolsa en la cabeza, interpretando que fue él el culpable de semejante acto vengativo. Entre tanto los sobrevivientes del refugio arreglan y ordenan el lugar, y Lucy propone enviar un equipo a la superficie para rescatar a Hank, algo que escandaliza a todos por tratarse de algo que jamás hicieron. Por eso Norm le dice a su hermana que no le interesa buscar a su padre, porque de esa manera dejarían de estar a cargo. Aunque sí realmente Norm forma un equipo en secreto junto a Sermán y Chet para escabullirse del refugio y salir a la superficie. Lucy se encarga de sedar a su primo para evitar que la siga, y le agradece por la ayuda y sale por primera vez al mundo exterior. Más de 200 años después del apocalipsis, la protagonista se topa con un ambiente desoladora en ruina cerca del mar, y comienza su aventura. En paralelo a Máximos es interrogado por sus jefes, y les cuenta que se unió a la hermandad para vengarse de los que le hicieron daño, y admite entre lágrimas que a pesar de no haber lastimado a su amigo, se alegra de que alguien más lo hizo. Así el hombre le agradece a su jefo por haberle dado un propósito en la vida, y es que lo ordena ser el nuevo escudero del caballero Titus, algo que sin duda lo deja muy emocionado. Tras esto Máximos tiene la ceremonia donde recibe la marca escudero, y la misión de hallar al miembro de enclave que desapareció con un objeto importante que podría hundir o salvar a la nación. Máximos así recibe el retrato aproximado del objetivo y su acompañante para poder guiar a su caballero, y sube con felicidad a una de las naves dispuesta a tener su primera misión. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Por otra parte un grupo de forajidos sacados del viejo oeste se enfrentan a un cementerio donde desentierran a un mutante que podría ayudarlos a ganar bastante dinero, el cual termina siendo ni más ni menos que un desfigurado Cooper. ¡Está horrible! Así el criminal Honcho se presenta con su equipo y le ofrece la oportunidad de cazar al miembro del enclave a cambio de una recompensa gigantesca. Honcho le cuenta que el objetivo va camino a California a encontrarse con Lee Moldaver. Al escuchar todo lo que necesitaba, el demonio acaba con los forajidos y se larga de allí. Ahora en una especie de laboratorio donde crean animales mejorados, un científico llamado Wilsick recoge un cachorro para estudiar su comportamiento y entrenarlo durante un tiempo. Un día el hombre diseña una sustancia que se inyecta a sí mismo en el cerebro, y cuando es descubierto por uno de sus compañeros, este amenaza con delatarlo, razón por la cual supera a sala defenderlo liquidando al otro científico. El complejo entra en estado de alerta, y Wilsick no tiene más remedio que ver apresuradamente junto a su fiel compañera. A todo esto, Lee se recorre la superficie con curiosidad, asombro y precaución, hasta que se horroriza al ver los restos de una madre y su niño que habían ingerido veneno. Por la noche ella se ha ido por la perra de Wilsick, quien le salva la vida al devorar una cucaracha gigante, y el científico le revela que tanto las cucarachas como otras especies evolucionaron tras la guerra, y que debería regresar a su refugio si quiere sobrevivir. Lucy se niega, a lo que Wilsick le dice que si se queda deberá aprender a adaptarse a este nuevo mundo complejo, raro y extremadamente violento, el cual probará las habilidades de supervivencia de cada persona. Por su parte, horas después, Titus ordena a tigresar lejos de la zona en la que deberían buscar para divertirse un rato. Afortunadamente la dupla encuentra restos de Wilsick, lo siguen hacia una cueva, y de repente una criatura salvaje ataca al caballero con brutalidad. Maximus observa la situación paralizado, pero al ver que su caballero corre peligro tiene un acto de valentía, le dispara al oso radioactivo y salva a Titus. Después de conocer su rostro, Maximus solo recibe insultos y amenazas de su caballero malherido, así que decide dejarlo morir y cumplir la misión por su cuenta para que la hermandad le perdone la vida. Donde nada puede mal ir, sal. Por eso mismo él se prueba la armadura de caballero y se pasa bastante pero bastante rato disfrutando de sus nuevas habilidades, hasta que tiene la oportunidad perfecta para impartir justicia al detener a un pervertido. ¡Insecto! Entre tanto, Luce llega al vertedero, lo cual suele ser una ciudad donde se topa con una civilización empobrecida que sobrevive entre los escombros. En el pueblo ella ingresa al bazar de Majun al ver dispositivos de la compañía Vault-Tec, mientras Cooper la observa desde cerca. En el pasado la protagonista menciona a Moldaver o Moldaver y llama la atención de Majun, quien le dice molesta que regrese a su hoy en el suelo, ya que los refugios solo eran para gente rica. Luce vuelve a toparse con Wilsick, quien le revela saber mucho más de su refugio de lo que creía. Y cuando Majun intenta esconder al científico, Cooper los interrumpe advirtiendo que las seis agencias ofrecieron una recompensa a cambio de él. De esa manera el demonio le arranca la pierna a Wilsick de un disparo, y cuando Majun ofrece dinero a cualquiera que acabe con el espíritu maligno, este demuestra todas sus habilidades al acabar con todos, todos, todos los atacantes uno por uno. ¡Qué habilidad, señor! Lucy aprovecha la disección para recoger información sobre Moldaver, y cuando el mutante acaba con el perro de Wilsick en defensa propia, la joven se ve forzada a intervenir. Sin embargo, las balas de ella parecen no hacer efecto sobre el espíritu, pero Maximus llega justo a tiempo para rescatarla y enfrentar al demonio en un combate singular, algo que sin duda llamó la atención de Lucy. En paralelo, Majun y su pareja Barb aprovechan la situación para curar la pierna de Wilsick y colocarle una prótesis de metal. Además, Lucy recibe la propuesta de llevar al científico hacia la ubicación de Moldaver, por lo que ella acepta creyendo que así podría recuperar a su padre. Ahora la pareja sale por detrás. Lucy le hace ojitos a Maximus, quien también se sintió atraído por ella, y cuando parecía que tenía la pelea controlada, su traje comienza a fallar y el demonio contraataca arrojándolo bastante lejos. Tras esto, el espíritu maligno se apiada del perro al que lastimó, le aplica un suero estimulante para sanarlo y se larga con su compañía. Durante el viaje, Wilsick le revela a Lucy que ingira una pastilla de cianuro y le pide que le lleve su cabeza a Moldaver, ya que es la única esperanza de cambiar el futuro. Además, le advierte que a partir de ahora todos la perseguirán y su vida correrá peligro, así que debe apresurarse si quiere tener una oportunidad. En el comienzo, muchos años atrás, Cooper era un actor popular que guía una vida feliz junto a su esposa y su hija, mientras el país comenzaba a perseguir artistas que tenían sospechas de ser comunistas. Actualmente se revela que el Cooper mutante tomara una medicación cada cierto tiempo, la cual le permite seguir con vida, y este continúa buscando a Wilsick, el científico. Mientras tanto, Lucy sigue en el viaje con la cabeza al científico y le coloca un rastreador por si acaso. En otro lugar máximo se hace pasar por Titus para que la hermandad no envíe refuerzos y consigue reparar una pieza de su traje en el vertedero. Sin embargo, él debe enfrentarse a unos saqueadores que intentan robarle la armadura. Y aunque al principio recibe una dura paliza, el joven escudero consigue asustarlos al reventar la cabeza de uno de ellos con el brazo del traje. ¡Madres, qué pedo! Luego Maximus nota que la hermandad decidió enviar a Tadius, su nuevo escudero, y este le comenta las nuevas órdenes del maestro eclérico, quien le comenta que no son los únicos en búsqueda de la reliquia del antiguo mundo, por lo que deberán acabar con cualquiera que se interponga en su camino. En simultáneo, Lucy es asaltada por una criatura mutante que le quita la cabeza de Wilsey, y el Cooper demoníaco le atrapa en búsqueda de lo mismo. En ese momento al notar que ella decía la verdad, se da cuenta que el monstruo llamado Culper se lo llevó. En el refugio, Chet deja de ser el guardia de la puerta como castigo para ayudar a Lucy, y Norf también es castigado por el consejo, quienes le comentan que los refugios 31, 32 y 33 son los últimos restos de la civilización. Por esa razón ellos deciden enviar a Norm a trabajar alimentando a los prisioneros. En la superficie máximo se borla de Thaddeus, y aprovecha su posición de poder para vengarse de los que le daban una paliza cuando era solo un aspirante escudero. Además le ordena no pedir refuerzos a la hermandad. Le cuenta sobre el ataque de Gould, o el demonio necrófago, y al hallar el cuerpo de Wilsey se ponen a seguir las huellas de Lucy. A todo esto la chica está siendo torturada por el necrófago para hacer la carnada de Culper. Cuando esta criatura acuática aparece, Lucy se defiende como puede, y gracias a la ayuda del perro consigue librarse. El Gould se molesta por no haber encontrado la cabeza, y se lleva a nuestra amiga con una correa. En otra zona Thaddeus le cuenta al caballero que Maximus era un buen tipo, creyendo que este estaba muerto, y que solo lo golpeaba porque se aprovechaba de los reclutas nuevos para evitar que sus compañeros le dieran una paliza a él. A eso se le llama estrategia. Básicamente. En el refugio, Norf propone liquidar a los saqueadores prisioneros en vez de integrarlos a la sociedad como planea el consejo. Pero esa idea no parece gustarle a nadie, y la reunión termina abruptamente cuando un ingeniero les comenta que están quedando sin agua. En el mundo exterior, el Gould para ataca inesperadamente a Maximus a Thaddeus, aunque ellos lo enfrentan con coraje. Y cuando el monstruo estaba por devorar al escudero, no solo consigue liquidarlo, sino que también recupera la cabeza del objetivo tan ansiado. Señor, qué suerte tienen algunos. Entre tanto, Lucy descubre que casi todo el agua está contaminada, que la radiación fue lo que transformó al Gould, y que este le tiene un odio irracional a los refugios de lujo. Siglos atrás, en un flashback, Cooper aceptó participar de una publicidad de Voltech por pedido de su esposa, y así se colocó un traje que supuestamente bloqueaba la radiación. Durante la sesión de fotografía, se puede notar que las poses del actor fueron utilizadas para promocionar los refugios antinucleares, y que la vestimenta es la misma que todavía utilizan aquellos que viven bajo tierra. Muy curioso, ¿no te parece? Regresando al presente, el demonio necrófago llega con Lucy a un hospital donde se encuentra con un tipo llamado Roger, quien también es un mutante que llama piel suave a los humanos sanos. Cooper mantiene una breve conversación con el hombre, recordando viejas épocas, hasta que le dispara en la frente y lo abre de par en par para comer un poco de carne. ¡Ay, qué perro asco! Lucy la observa horrorizada, le dice que no tiene por qué ser tan malo, y termina teniendo que despellejar a Roger por orden este Gould. Más tarde, la protagonista cambia una muerta de Seth, y no tiene más remedio que beber agua contaminada. Cuando Cooper sufre un ataque de tos, la joven aprovecha para intentar escapar, pero es capturada rápidamente. Lucy le arrancó un dedo para defenderse, y Cooper respondió quitándole su dedo índice con la navaja para que sienta lo mismo. Bajo tierra, Cher recibe la visita de Stephanie, quien se encuentra muy afectada por perder a su esposo, y cuando estaba por hacer el delicioso con él, su vientre rompe bolsa indicando que su hijo está por nacer. Por otra parte, Cooper lleva a su prisionero local para venderle a cambio de viales para dos meses, que son los medicamentos especiales que debe tomar para sobrevivir. Lucy ingresa para una inspección física donde un amable robot repara su dedo amputado, y la trata bastante bien. ¡Qué buen servicio! Hasta que le revela que le va a extirpar los órganos, y le dispara un sedante. En el refugio North, comienza a investigar acerca del ataque al refugio 32, y sospecha que hay algo extraño detrás, ya que el registro de comunicaciones está restringido. Luego de esto va con Chet al refugio de sus vecinos, encuentran cuerpos por toquier, y los últimos rastros de vida se registraron dos años atrás, razón por la cual se pregunta en quién acabó con ellos, ya que estaban muertos cuando llegaron los halladores. Al ver los restos, parece que se trató de alguna guerra civil donde se estrangularon entre ellos por algún secreto importante. Después Lucy observa a varios mutantes encerrados mientras es llevado con Huey, alias El Rubius, quien acepta pagar 60 viales por los órganos de la mujer. Sin embargo, cuando estaba por ser cortada, la protagonista se defiende al robot, apodado Snip-Nip, y no solo consigue escapar, sino que también libera a todos los prisioneros, incluyendo los necrófagos salvajes que atacan como zombies. Luego de la pequeña batalla, Lucy se da cuenta que hay una infectada llamada Marta que todavía lucha por resistir los síntomas, hasta que no tiene más opción que liquidarla para seguir con vida. En el refugio 32, Norm y Chet notan que el supervisor fue atacado y dejaron mensajes amenazantes que decían muerta la dirección. Al acceder al registro del lugar, se lleva la sorpresa de que alguien logró abrir las puertas desde afuera, y se trata ni más ni menos que de Ross McClane, la madre de los protagonistas. Luego de que Lucy salió, encuentra a Goode desplomado en el suelo muy debilitado, así que decide dejarle los piales para salvarlo y se larga, mientras este recobra sus fuerzas rápidamente. Tras esto, Cooper se queda a la tienda y confronta a su pasado al encontrar una de sus películas de la Guerra Fría. Maximus pasa un buen rato con su escudero y lo marca para unirlo al caballero. Por eso en un momento de confianza decide mostrarle su rostro. Desafortunadamente, Tadius decide enfrentarlo, esquiva sus golpes, lo deja atrapado dentro del traje modo de espera y se larga con la cabeza y Wilson dispuesto a contar la verdad a la hermandad. Fue estúpido, ¿verdad? Al día siguiente, cuando estaba por ser devorado por cucarachas gigantes, Lucy aparece para salvarlo. Él se presenta como el caballero Titus y cuando ella se desmaya por la radiación, Maximus se encarga de ayudarla. Norm y Chet observan mensajes que dicen sabemos lo que hay dentro y notan que sus vecinos intentaban ingresar al Refugio 31 por alguna extraña razón. Horas después, Maximus y Lucy aprovechan a conocerse y deciden trabajar en equipo, ya que nuestra amiga tiene un rastreador de la cabeza y le propone atrapar al escudero para entregar a Wilson a la hermandad a cambio de que le preste cinco o seis caballeros para rescatar a su padre. En el Refugio 33, los humanos celebran elecciones para escoger al nuevo supervisor, donde Betty parece ser la clara favorita por ser alguien experimentada. Al rato, Norm descubre los registros de intercambio de personal entre los Refugios 31 y 33, revelando que todos los directivos se fueron del 31 para convertirse en supervisores del 33, entre los que se encuentran su padre Hank y Betty, quien acaba de ganar las elecciones con 98% de los votos. Durante la fiesta, Norm felicita a la nueva supervisora con extraña incomodidad por darse cuenta que ella sabe más de las cosas que en realidad dice. En la superficie, Luces y lleva una excepción y un baño de realidad al toparse con unos maleantes que intentaban engañarlos para devorarlos, aunque Maximus estuvo bastante más atento y consiguió liquidarlos antes de que les hicieran daño. Por su parte, Norm le dice a Chet que es extraño que siempre salgan elegidos supervisores del Refugio 31 y que eso mismo sucedía en el 32. En ese momento, Chet le pide que baje la voz, ya que Stephanie era del 31. Y antes de irse, Norm le pregunta a ella cómo era la vida en el otro refugio. Al escuchar que Stephanie intentó esquivar la pregunta, Chet se queda sospechando y Norm se larga lleno de dudas. Arriba suyo, Luces se frustra al descubrir que llegaron a la ciudad Shady Sands de Nueva California, la primera república fundada tras la guerra en el año 2142, lo que significa que toda la razón de su refugio, de salir a la superficie para refundar el país, ya no tenía sentido, porque alguien lo hizo primero. Maximus intenta animarla diciendo que ese intento no salió demasiado bien, y le muestra los restos de una ciudad devastada con un hoyo gigantesco debido a que los humanos no conseguían ponerse de acuerdo de cómo salvar al mundo. Además, Maximus le confiesa que él fue uno de los pocos sobrevivientes de la destrucción de Shady Sands, y al notar que la herida que le hicieron los malientes desde un rato empeora, deciden entrar a un laboratorio abandonado que pertenecía a Bootech. Ahí la dupla se separa por ir a diferentes velocidades, y Maximus termina atrapado justo antes de entrar a la zona de suministros médicos. En el refugio 33, Betty realizó una asamblea para discutir el futuro del 32, ya que se puso en contacto con el supervisor del 31, y acordaron organizar una campaña de reubicación. Es así de esta forma que algunos se mudarán al 32 para empezar de cero, y tanto Norm como Chet se contiene a la sorpresa al darse cuenta que alguien remodeló todo el lugar para ocultar el desastre que ellos presenciaron. Luego Norm le pregunta a Betty qué sucedió con el Pip-Boy de su madre cuando murió, el cual es un dispositivo que les permitía comunicarse entre los refugios, a lo que la supervisora le contesta que lo enterró con su cuerpo. Eso lo deja más confundido todavía, porque sabe que el Pip-Boy de su madre envió las órdenes de abrir el búnker desde afuera. ¿No te parece eso, curioso? Lucy y Maximus despiertan encerrados en un cuarto médico, y ella tranquiliza a su compañera al revelarle que se encuentran dentro del mejor lugar del mundo, el cual es ni más ni menos que el Refugio 31. Oh no. En un canal de noticias, Vault-Tec contrató a Cooper Howard para presentar los primeros refugios de la era nuclear y vender residencias de lujo dentro de los diferentes bunkers. Al terminar el rodaje, el supervisor de operaciones del sur de California de Vault-Tec llamado Bob Askin se presenta y Cooper le reclama que cuando estaba en el ejército sufrió las fallas de un diseño de unas armaduras que habían lanzado bajo su cargo. Luego su esposa le comenta que organizó una fiesta de fin de rodaje en su casa, algo que sin duda le causa mucha flojera. Esa misma noche el actor demuestra ser amante de los perros al haber filmado una exitosa película junto a su mascota de verdad. Al toparse con su amigo Sebas, Cooper le comenta que sus compañeros del ambiente artístico lo están excluyendo por ser la cara pública de Vault-Tec y él le cuenta que vende los derechos de su voz para un robot que resulta ser Snip Snip, aquel que vimos hace un rato. Volviendo al futuro, Cooper es hallado y arrestado por la policía de la organización llamada Gobernuevo. En el refugio, Lucy habla con una amable mujer llamada Birdie que le cuenta que nació en J.D. Sands antes de su destrucción que se encuentra en el refugio número 4 y que los mantendrán supervisados hasta que se les vaya la radiación. Ya más tarde, Lucy invita a Maximus a hacer el sin respeto pero él demuestra no tener idea de qué se trata ni cómo hacerlo así que se niega. A mí se me hace que eres marica. Ambos se encuentran en una celda para sujetos de pruebas y durante el almuerzo Maximus le dice a su compañero que no se siente cómodo allí ya que parece una secta o un culto misterioso donde todos sonríen falsamente aunque Lucy intenta acalmarlo diciéndole que se encuentra en un espacio seguro. En ese momento Birdie les presenta al supervisor de un solo ojo llamado Benjamin que les da la bienvenida. Les menciona algunas reglas como mantenerse lejos del nivel 12 y que si tienen alguna duda hablen con Birdie. Y pues después de haber visto a Benjamin Lucy se siente bastante extraña al notar que muchas personas de allí tienen mutaciones físicas como narices en las frentes y ojos brillantes. En otro flashback Cooper intenta convencer a su esposa Bart de mudarse a un rancho alejado de la ciudad y ella se niega confesando que está trabajando en Voltec para conseguirle un lugar a su familia en los refugios de lujo. Hace una noche un colega intenta alertar al Cooper de que Voltec intenta sabotar las negociaciones de paz para poder vender más refugios nucleares y lo invita a una reunión informativa. Poco a poco el actor comienza a cuestionar cada vez más las políticas de la compañía de refugio ya que no está de acuerdo con quien admitan perros o mascotas y se pregunta a quien dicta las reglas. Esa clase de pensamientos lo lleva a confrontar con Bart, su esposa, porque ella le comenta que ha estado luchando por conseguir que los dejen formar parte de una clase de refugios especiales para supervisores desde los cuales podrían administrar y controlar a los demás refugios. Regresando al futuro Máximos encuentra un núcleo de fusión para darle energía a su armadura y cuando intentaba robarlo para escapar Verde lo interrumpe y lo convence de quedarse ofreciéndole tener su propia casa repleta de comodidades. Es así como Máximos acepta la propuesta y queda maravillado por la buena vida que llevan ahí. Él disfruta de muchas cosas nuevas como ver la televisión, escuchar música, beber agua potable, tener jabón y ducha calientes, batas, ropa cómoda o comidas deliciosas y desconocidas para él como el caviar. Mientras tanto Lucy entra en un salón de clases donde lee la historia del ascenso y caída de Shady Sands, observa la bantera de la Nueva República y al ver algo de movimiento se suma a una tradición de los refugiados de la superficie. El demonio llega al gobierno nuevo donde se encuentra con Sorrel Booker, un viejo amigo que ahora se convirtió en presidente de la región. Durante la conversación Sorrel le dice que al encontrarlo en el supermercado que está bajo su jurisdicción tiene la obligación de castigarlo. Sin embargo, ninguno de los guardias es rival para el pistolero, quien acaba rápidamente con ellos y se libera. Luego el demonio encuentra un retrato de Moldeiver y le dice a su viejo amigo que la recordaba de otra manera. Y pues aquello nos lleva a otro flashback en el cual Cooper llega a la reunión secreta en un cementerio. En el futuro le dice participar del ritual de los de la superficie, mientras la cosa se va descontrolando y se ponen cada vez más incómoda cuando todos se quitan la ropa. Verde aparece para alabar a la madre llama y orar por la resurrección de Chavie Sands tal como la recuerdan. De pronto la cosa se pone peor cuando los creyentes siguen a Verde al decir que se debe derramar sangre. Y justo cuando se revela que Cooper había conocido a Moldeiver en la reunión secreta, en el refugio abren una bandera con su rostro revelando que la consideran como una diosa, algo que sin duda dejó paralizada a Lucy. Al terminar la protagonista corre a alertar a Máximo sobre lo que acaba de suceder y le dice que deben irse. Aunque ahora él se niega porque tiene ganas de quedarse por considerarlo un lugar bueno y seguro. A causa de eso la joven decide ir al nivel 12 para buscar pruebas que lo convenzan de que la gente de ese refugio son unos monstruos y están completamente locos. Una vez allí los estopa con unos frascos de criaturas en formol, un video de una mujer siendo devorada por peces y varias cápsulas de mujeres embarazadas conservadas artificialmente. De pronto un científico la descubre y a pesar de sus intentos de liberarse termina siendo atrapada por Birdie y los suyos mientras Máximos disfruta de su nueva vida comiendo palomitas frente al televisor. No seas pendejo. En otro lugar el demonio interrumpe en una casa de unos campesinos que recogen plomo para conseguir información acerca de la ubicación de Moldeiver y descubre que se encuentra en el observatorio así que acaba con los cabos sueltos y se larga. En el pasado Cooper escucha a Moldeiver en la reunión y tras quejarse por su discurso ella llamó su atención al decirle que sabe algo de su esposa. Moldeiver le comentó que estaba desarrollando una tecnología de energía infinita cuando Voltex se involucró para interrumpir la investigación con tal de mantener su modelo de negocios. Entonces le entregó un micrófono corto para que espía a Barf y le pide ayuda para destruir la reputación de la compañía con el objetivo de poner punta final a la guerra por los recursos del planeta. Dos siglos después Lucy se encuentra amarrada y Birdie le muestra una locinta para intentar explicarle lo que acaba de ver. Hasta que en el pasado el supervisor Hawthorne dejó grabado lo que pasa cuando Lucy intenta mezclar a los humanos con especies que soportan la radiación revelando que el golpe fue una creación humana. Al terminar Birdie le explica que los primeros moradores de todos los refugios se encargaban de realizar experimentos con sujetos de la superficie y al considerar a Lucy como alguien violento deciden llevarla a juicio. A todo esto Darius encierra al perro Wilson para que deje de molestar e intenta contactar a la hermandad para entregarles la cabeza. En el refugio 4 la situación se ponía cada vez más densa cuando parecía que Benjamin estaba a punto de sentenciarle la pena de muerte. Uy que mal. Aunque en realidad solo se trataba de un destierro a la superficie. Que bien. El supervisor sigue mostrando a Samable a pesar de intentar demostrarse cruel ya que le entrega provisiones suficientes para dos semanas y la deja irse sin más bajo el pretexto de que allá arriba será devorada por cualquier criatura. Por si no fuera suficiente cuando ella intenta pedirles que permitan a su amigo Maximus quedarse este mal interpretó la situación. Roba el núcleo de energía de su traje y termina causando un desastre innecesario. Al salir Lucy lo convence de devolver el núcleo porque es lo correcto a pesar de que implica abandonar la armadura así que él acepta regañadientes. Luego ella le confiesa que es el mejor desconocido que se ha encontrado y lo invita a vivir en su refugio cuando todo termine a lo que Maximus le confiesa que no se llama Titus y le cuenta toda la verdad. Lucy lo escucha con atención y aún así decide aceptarlo valorando su honestidad por encima de los demás. En otro lugar Thaddeus se tapa con el médico pervertido que le ofrece sus pociones curativas a cambio de un núcleo de fusión y lo guía hacia una torre de radio en medio de Chavie Sands para que pueda contactar a los suyos. Uno de esos días en el refugio 33 North descubre que los prisioneros sufrieron una peste que acabó con todos e inmediatamente después Betty envió las órdenes de reubicación de la población. En la superficie el demonio encuentra al perro encerrado y continúa atrás los rastros de Thaddeus. En la línea temporal del pasado Cooper decidió espiar a su esposa colocando el micrófono oculto y a pesar de haberlo desechado pensando que era algo inmoral quiso seguir adelante reflexionando que estaba luchando por la libertad del país en contra de los intereses de una empresa privada que intentaba controlar todo. Ahora Thaddeus guarda la puerta de una estación de radio repleta de traspas mortales razón por la cual cuando los protas llegan él termina pisando una por error. Sin embargo la herida no acaba con él porque la poción que recibió lo convirtió en un demonio o un necrófago como quieran decirle. La hermandad llega a la zona y Maximus le pide la cabeza de Wilson a su compañero para distraerlos para que pueda escapar ya que si la organización se entera que el escudero es un go lo liquidarán al instante. Además Maximus se intercambia las cabezas para confundir a los clérigos y permitir que Lucia pudiera rescatar a su padre con la cabeza correcta. Finalmente la pareja se despide con su primer beso tierno ¡Ay el amor! Mientras tanto en el refugio 33 Petty despide a los miembros que hicieran al 32. Por un momento Wooden se nega a mudarse aunque las fuerzas de seguridad le impiden quedarse y para sorpresa de nadie Stephanie quien venía del 31 es nombrada supervisora provisional razón por la cual Norc cruza miradas cómplices de preocupación con Jet Tras esto el joven se escobilla a la oficina de Betty para enviarle un mensaje al supervisor del 31 fingiendo que había sido descubierta por eso mismo el chico se acerca a la puerta del refugio vecino y se infiltra para continuar su investigación Maximus es llevado ante los superiores de la hermandad y se prepara para lo peor sabiendo que trajo la cabeza equivocada el clérigo se da cuenta de las mentiras al instante y amenazan con liquidarlo hasta que Dane interviene confesando que fue el quien se cortó la pierna a propósito para no ir al yermo y le ruega que escuche con atención a su compañero por el bien de la organización en una conversación privada el maestro escucha lo que sucedió con Titus y le ofrece hacer su mano derecha en la nueva hermandad que planea fundar una vez que encuentre la reliquia el monje se aprovecha de la falta de muerte máximos al decirle que ha estado buscando un hogar toda su vida y que podrá construirlo a su lado entre tanto lo sigue al refugio de Moldaver observa a las personas de diferentes tipos y clases viviendo en paz y entra al observatorio Griffith mientras el ghoul se dirige hacia allí al recordar el pasado Cooper dejó a su esposa en el trabajo donde su Pip-Boy comenzó a mostrar ciertas fallas por el micrófono escondido en el observatorio les encuentra su padre encerrado y Moldaver le envía de compartir la mesa donde también hay un necrófago salvaje domesticado la protagonista le entrega la cabeza civilizadamente conteniendo su furia Moldaver recupera el artefacto creado por Wilson y le dice a la joven que le contara como conocía a su padre mientras en el refugio 31 Norm encuentra un terpe robot manejado por un cerebro humano que intenta sedarlo sin éxito viajando al pasado nuevamente Cooper visita a Mold Tech y se queda en la oficina de su esposa con la excusa de verla para poder espiar la reunión de ejecutivos ahí mismo Barb interrumpió una discusión sobre el futuro de los refugios para decir que el enfoque debería ser como diseñar la sociedad del refugio para así asegurarle a los niños un futuro mejor en el 31 Norm pierde el aliento al descubrir una boda repleta de personas conservadas en cápsulas y el robot revela que se trata de los amigos de Bot ya que el mismo es el fastidioso Bot resulta que el país subcontrató una supervivencia en una empresa privada y decidieron mantener vivos a los miembros y empleados de Vault Tech por esa razón Robot confiesa que los refugios 32 y 33 son personas bajo control a lo que él llama su mejor reserva de personas y recursos ya que son individuos seleccionados para reproducirse con sus amigos y así crear super directivos que heredarán la superficie una vez que sea limpiada por si no fueran suficientes revelaciones en el pasado Cooper queda horrorizado al escuchar que su propia esposa es la que propone arrojar una bomba sobre ellos mismos para garantizar que la sociedad se vea obligada a entrar en los refugios Dios mío en ese momento Betty quien era la asistente de su esposa le dice que llegó un admirador suyo para saludarlo y resulta ser ni más ni menos que Hank quien era asistente ejecutivo de la compañía Hijo de tu madre al descubrir todo eso Lucy ya no sabe qué creer y Moldefer le habla acerca de su madre fallecida quien tampoco sabía nada de su macabro esposo aunque era amable cariñosa y curiosa por otra parte Máximo le agradece a Dane por ayudarlo este se disculpa por lo que sucedió y cuando su amigo le cuenta que conocía a una mujer con la que quería vivir a un refugio Dane le advierte que no existe ningún lugar seguro y que no hay salida a todo esto Moldefer revela que Ross McClane era alguien bastante inteligente ya que descubrió que algo estaba despiando el agua del refugio y dedujo que la civilización ya había salido a la superficie cuando le contó aquello su esposo Hank la ignoró y menospreció sus ideas razón por la cual Rose comenzó a darse cuenta que él escondía cosas y decidió escapar junto a sus hijos así encontró Shady Sands la ciudad maravillosa que los refugios prometían pero Hank la persiguió cuando ella le dijo que no iba a regresar su esposo le quitó a los niños y comió la ciudad hasta los cimientos revelando que el enorme hoyo que habían visto al llegar fue culpa de Hank y la ambición de Voltec por eliminar la competencia mientras los recuerdos de su estadía en Shady Sands iban apareciendo en su mente Moldefer le cuenta que lo que le trajo es la fusión fría una fuente de energía ilimitada que les permitiría crear un mundo mejor con agua potable medicina y comida para todos la protagonista queda perpleja de tantas revelaciones y Moldefer le dice que lo único que necesita es que Hank le entregue el código para acceder al invento de Wilson y así poder utilizarlo él pierde la paciencia y sufre la impotencia al ver que su hija descubre toda la verdad cuando Lucy le pregunta que sucedió con su madre Moldefer señala al necrófago salvaje sentado en la mesa revelando que Rose acabó de la peor manera por culpa de la codicia de su esposo y la empresa para la que trabajaba nuestra amiga llora y ordena a su padre entregarle el código así que Hank finalmente decide hacer lo correcto al permitir acceder a la fusión fría bajo tierra Norm es encerrado por Bud y obligado a quedarse en la cápsula de su padre hasta que pueda salir a la superficie en el observatorio los científicos estaban por probar el nuevo invento cuando la hermandad invade el lugar con la intención de recuperar esa reliquia de esa manera se desata una pelea entre ambos clanes mientras Hank intenta manipular a su hija de que realmente hizo lo correcto al aniquilar una ciudad entera para mantener la paz de los refugios la batalla es intensificada los disparos la sangre y los cuerpos vuelan por doquier Máximo se enfrenta al horror de la guerra y Hank le dice a su hija que planea eliminar a todas las facciones en disputa para terminar con el conflicto los caballeros ingresan al observatorio con sus escuderos y son emboscados por el necrófago Cooper quien conoce una falla en las armaduras por haber utilizado una versión anterior de los trajes durante la guerra el pistolero apaga la luz y acaba con los enemigos fácilmente mientras Hank le pide a su hija que lo libere para regresar a casa en ese momento Máximo se encuentra a Lucy libera a Hank creyendo que es inocente y cuando ella le cuenta la verdad su rostro se transforma desafortunadamente Hank roba una armadura no queda al escudero y obliga a su hija a acompañarlo eres un hijo de perra de pronto Cooper aparece recordándole a Hank cuando se conocieron y le pregunta dónde se encuentra su familia pero el cobarde McClane decide huir sin responder Lucy se desespera al notar que Maximus no despierta y Cooper le ofrece seguirlo tras la pista de su padre para conocer a sus creadores ella toma un arma para acabar con el sufrimiento de su madre infectada llora por Max le promete que volverá a buscarlo y decide acompañar al pistolero para descubrir su pasado y evitar ser atrapado por la hermandad algunas horas después la fusión fría está lista Maximus despierta algo mareado confundido y adolorido y observa que Moldaver activa el invento con su último aliento logrando iluminar toda la ciudad justo antes de que la hermandad llegue ella le sugiere que intente evitar que la fusión fría caiga en las manos equivocadas y al morir Ben selecciona a su compañero como caballero por hacerlo responsable de acabar con la líder enemiga finalmente Cooper el perro y Lucy van tras Hunch quien llega a una ciudad en ruinas para encontrarse con sus jefes dejando así el final abierto a la siguiente temporada apenas es el comienzo y bueno es así como terminamos esta primera parte de esta interesante historia la cual como habríamos podido ver afortunadamente ha sido llevada de manera entretenida y de calidad a la televisión tras tratarse de un videojuego siendo así apto para quienes nunca en su vida han jugado al mismo como es mi caso así que disculpen si dije alguno o varios nombres de manera incorrecta o si eres super fanático de la historia de Fallout pero bueno como sea el caso si este video te ha gustado por favor deja tu grandísimo like ya que eso ayuda un montonazo comentame aquí abajo que otra película o serie te gustaría ver resumida próximamente en el canal y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato y ahora si sin nada más que decir hasta pronto bye chau 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 chau